Se viene Robinson para la revisión, ¡goo el de Jiménez! Arrancamos esto con actividad de la selección mexicana Sub-17 que debutó en el Mundial Sub-17 en Indonesia con una derrota 1-3 ante Alemania. Alemania comenzó con todo y no tuvo piedad, tomó la delantera con goles al minuto 29, 38 y al 53. 3. México mostró resistencia y logró descontar con un gol de Adrián Jiménez al minuto 75, con este resultado el tricolor se llevó su primera derrota en el Mundial Sub-17. En la tabla Marchand en el tercer puesto del Grupo F y en el próximo partido de México será contra el líder Venezuela, que goleó 3-0 a Nueva Zelanda en su debut. Pasamos a revisar actividad de mexicanos en el extranjero y en la Erebiricie de los Países Bajos jornada 12. El Chucky Lozano brilló en la victoria del PSV Eindhoven 4-0 sobre Spolla anotando gol, y es que el mexicano fue el encargado de abrir el marcador en la goleada de su equipo, al minuto 5 recibió un pase de Gustili definiendo cruzado. Con este gol el mexicano llegó a 5 tantos en esta campaña con los granjeros. Con este resultado, el PSV Eindhoven sigue liderando la Erebiricie con 36 puntos, manteniendo una ventaja significativa sobre sus rivales. Esta a 9 de las Alkmaar y a 10 del Feyenoord de Santiago Jiménez. En la jornada 12 de Premier League por fin después de 612 días Raúl Jiménez puso fin a una sequía goleadora de un año y ocho meses al anotar su primer gol oficial con el Fulham en la derrota de su equipo de visita. 1-3 ante el Aston Villa. Jiménez fue titular para el duelo y al minuto 70 anotó el gol del descuento para el Fulham que estaba perdiendo 3-0 al conectar una diagonal de Robinson para vencer al debut, tras esto el mexicano salió de cambio 4 minutos después del gol. Esta marca rompe el periodo de sequía goleadora del delantero, que no marcaba en la Premier League desde el 10 de marzo de 2022 cuando jugaba para los Gulls, con la derrota Marchand en el puesto 16 de la tabla con 12 puntos. En la liga portuguesa jornada 11 el Porto de Jorge Sánchez logró una victoria de 2-1 sobre el Guimaraes, el mexicano para este duelo. Ingresó al terreno de juego en el minuto 81 para contribuir en la parte defensiva del equipo, con este resultado, el Porto se ubica en el tercer lugar de la tabla general con 25 puntos. Por último el mexicano Fernando Guerrero fue el árbitro en la victoria del Al Nacer, con Cristiano Ronaldo en sus filas, 3-1 sobre el Al Guada en la Liga de Arabia Saudita.